Música Imaginas un todoterreno compacto que tenga el estilo de un Toyota Land Cruiser pero en tamaño de un Citroën C3 Aircross Así es el Yaeko 6, un SUV que ha causado bastante revuelo en el mercado automotriz de China y que bien podría estar muy cerca de llegar a España Este modelo, aunque pequeño en tamaño, mezcla elementos de robustez y modernidad y su diseño está pensado para quienes buscan un 4x4 de estilo imponente y aventurero El Yaeko 6 se posiciona con un SUV de 4.4 metros, un tamaño similar al de Mazda CX-30 o al Nissan Qashqai Pero con una estética que recuerda a los grandes todoterrenos como el Land Cruiser Aunque en España estará bajo la firma Yaeko, en China también se le conoce como el i-Car 03 de la marca Chery Además está disponible en dos versiones, una en tracción delantera con 184 cv y una versión de tracción total con doble motor que alcanza los 279 cv y un 0.100 km por hora en solo 6.5 segundos En cuanto a sus dimensiones, el Yaeko 6 mide 4.40 metros de largo, 1.91 metros de ancho y 1.71 metros de alto con un estrés de enteraje de 2.71 metros y un peso de 1.892 kilogramos Tales números lo posicionan en el segmento de los compactos, aunque su estética todoterreno le da una presencia robusta y más moderna Su autonomía tampoco pasa de despercibido ni de sección La versión de tracción delantera logra hasta 371 km gracias a una batería 65.69 kW Mientras que la versión de tracción total con una batería un poco mayor de 69.77 kW ofrece unos 364 km Si bien en Europa estas cifras son asombrosas, representan una buena opción para quienes buscan un SUV eléctrico de aspecto duro y versátil ¿Y qué hay de su llegada a España? Pues todo apunta a que este vuelo será comercializado bajo la marca Yaeko Con un enfoque en ofrecer una alternativa más accesible para los amantes de los 4x4 de diseño robusto pero en versión eléctrica Y si el Yaeko 6 sigue los pasos de lo Moda 5, otro modelo de Chery que ha tenido gran aceptación Podríamos ver su lanzamiento entre fines de 2024 e inicios de 2025 Este SUV promete estilo y tecnología para quienes buscan algo diferente en el mercado ¿Te gustaría verlo rodar por las calles de España? ¿Qué opinas de esta propuesta de SUV compacto con calma todoterreno? Te leo en los comentarios ¡Gracias!